hola muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal soy josemi con flow colecciones y hoy os traigo aquí en un nuevo vídeo que he cambiado del rastro vale he cambiado un mogollón de cartas así que nada voy a enseñar aquí las básicas vale y luego voy a enseñar las especiales más nuevos fichajes y eso tenemos aquí a moya portero del atleti sucex del granada jordi alba del barça boca del málaga junca del eibar guilas del levante mere del sporting lombán del granada pablo hernández del celta guidetti del celta miquel rico del bilbao lucas pérez del deporte la port del bilbao coque del atleti coque del atleti la por otra vez del bilbao mere otra vez del sporting sucex otra vez del granada tiago del atleti lucas pérez del deporte miquel rico del bilbao guidetti del celta lombán del granada pablo hernández del celta fue guli del valencia juan dominguez del deporte westerman del betis adrián de leibar dani garcía de leibar vanega del sevilla aitami de las palmas san jose del bilbao javi lópez del español sarabia del getafe ruben castro del betis manucho del rayo víctor ruiz del villarreal inmóviles del sevilla de castro del rayo y choya del sevilla filipe luis del atleti denis suárez del villarreal riesgo del eibar depau del valencia y son del málaga megueri del getafe camarasa del levante gamedo del sevilla el papelito de actualizaciones ahora ojo de las palmas carrasco del atleti que co del eibar el niño torres del atleti camarasa del levante y gamedo del sevilla antes de empezar con las especiales quisiera deciros que a los que os llaméis jose o san jose quisiera deciros que felicidades porque ayer fue el día de san jose y el día del padre así que nada felicidades a esos que se llamen jose vamos con las cartas brillantes especiales y turra del rayo fichaje arlausquis del español fichaje marcelo supercrack del madrid el duim parable del madrid cristiano y benzema cuellar del sporting porterazo jose ramón sandoval del granada plus entrenador lucas pérez del depor ídolo rosy del levante nuevo fichaje cuenca del granada nuevo fichaje óscar duarte del español nuevo fichaje marcelo díaz del celta nuevo fichaje atsu del málaga nuevo fichaje caslo martínez actualización de la real nacho del madrid actualización el entrenador del málaga plus entrenador musonda del betis nuevo fichaje ariz el ustondo de la la sociedad david navarro del levante actualización cancelo nuevo diamante peñaranda nuevo diamante del granada lucas vázquez del madrid actualización piti del rayo nuevo fichaje fran escriba entrenador del getafe jordan del español actualización yota peleteiro de ley bar nuevo fichaje crespo del rayo nuevo fichaje mico actualización del rayo montoya del betis alex vengatiño del depor actualización musondo a través del betis ariz el ustondo a través de la real sociedad llama en actualización san jose ídolo del bilbao marco asensio del español diamante jali lovic del sporting ídolo dúo imparable del valencia de javi fuego y andré gómez gorka era hizo el porterazo es un parable del sevilla de crichovia y vanega reyes ídolo montoro nuevo fichaje de las palmas y turra del rayo nuevo fichaje arlawski de español de nuevo fichaje da miau da miau del betis nuevo ídolo chedi chev nuevo ídolo del valencia nuevo duen parable del villarreal de soldado y bakambu nuevo de un parable del farsa de tor de busquete y rakitic montoro nuevo fichaje de las palmas pedro león del getafe ídolo carrasco nuevo ídolo del atleti el entrenador del sporting abelardo fernández areola porterazo williams nuevo supercracks del bilbao beñat ídolo el entrenador del levante ruby facio del sevilla nuevo fichaje guas nuevo ídolo del celta david navarro actualización del levante arice lustondo de la real sociedad actualización javi gracia entrenador del málaga jaume diamante duarte diamante reyes ídolo del sevilla canales ídolo de la real sociedad y el último mega live por esta carta vale que messi balón de oro lo he cambiado hoy messi balón de oro un mega like por esta carta así que nada espero que os haya gustado este vídeo darle a like suscribirse comentar y un saludo y hasta la próxima adiós